Hola a todos amigos de todo el mundo, soy Nathalie. Y yo soy Joseph. Y fuimos invitados por el presidente Lund y la presidenta Corden para hacer este video genial. Hoy vamos a caminar por Ensign Peak, justo al norte del templo de la ciudad de Salt Lake. Esta es Teji y Amon. Hola. Y estas son Hannah y Emily. Hola. Esta es Joey y Bryson. Hola, hola. ¿Listo para empezar, Joseph? Sí, hagámoslo. Bienvenidos a todos. Aquí estamos en el Centro de Conferencias y en todo el mundo. Soy el élder Garrett W. Gong del Cuórum de los Doce Apóstoles, acompañado por la presidenta general de las mujeres jóvenes, Bonnie H. Cordon, y el presidente general de los hombres jóvenes, Stephen J. y nuestros ocho intrépidos amigos de aventuras de senderismo. Comencemos uniéndonos a nuestro coro, entonando el Espíritu de Dios, seguido de una oración por Condi. La Máser de la Maduro y aún no es así, se va a... ¡Gracias por ver el video! 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 Si en prisión estoy en mis cadenas va a romper, cuando en el sepulcro esté la piedra va a mover, si me enfrento al miedo y lo sigo a él con fe, me da valor, pues todo puedo hacer. Cuando me honda en el mar, si su gracia a mí me da, me rescatará, todo puedo hacer, con el Salvador podré, grandes cumbres ascender, fortaleza hallar, todo puedo hacer con él. Todo puedo hacer con él. Todo puedo hacer con él. Todo se ve muy diferente desde aquí arriba. ¿No es asombroso? La vista cambió. ¿Cómo les recuerda esto a algunas de las cosas que tenemos en nuestra vida, desafíos, pensamientos, perspectivas, pertenencia? Yo solía sentirme muy sola, y te aíslas mucho, sientes que eres solo tú, que eres el único que se siente solo. Y la mejor manera de superar mi soledad fue a llegarme a otras personas, y eso me ayudó de alguna manera a dar un paso atrás y ver que no era la única que se sentía así, como lo que estamos diciendo ahora, que estamos en un terreno más alto y podemos verlo todo mejor. Hay mucho detrás de todas nuestras pruebas, y hay mucho más escondido por debajo. Ese miedo a hablar con la gente o a sentarse solo a la hora del almuerzo. Hay mucho detrás de cada persona, y creo que es increíble pensar en nuestra perspectiva eterna. Sí. Creo que es muy interesante cómo podemos pensar en el Padre Celestial. Tal vez nos sentimos solos, sentimos que nos ha dejado, pero desde su perspectiva, él está como, aquí estoy, simplemente no me puedes ver. Como mi padre cuando falleció, cuando estaba en el octavo grado escolar, fue muy difícil. Me sentía solo definitivamente. Era difícil ver lo que iba a recibir, pero ahora que han pasado algunos años, y realmente me he abierto, puedo ver las bendiciones que he recibido. Y a veces todavía me siento solo, pero si oro al respecto y me acerco más a Dios, siento que el Padre Celestial está conmigo, y también mi padre. Así que, como saben, el lema de las Escrituras que tenemos este año, ¿cómo se pone en práctica eso? ¿Cómo vieron que el Salvador los fortaleció en esa prueba? Justo después de que falleció, mi barrio estaba ahí, los aprecié completamente, el amor que recibes al estar en la iglesia y participar de esas actividades, y la gente definitivamente te llega a conocer, y a través de eso puedes recibir apoyo. Al superar una situación difícil con tus hermanos y tu familia, ¿crees que ayudó a unirlos? Oh, definitivamente. Siento que a veces hay un límite entre hermanos, pero con esto nos volvimos más vulnerables el uno con el otro. Pudimos escuchar, entender y realmente cuidar el uno por el otro. Así que la vulnerabilidad es lo que nos conecta, ¿verdad? Sí. Eso es lo que parece, a veces sí. Háblame un poco acerca del por qué han decidido ser miembros activos de la iglesia. Bueno, para mí me da paz. Por la expiación de Cristo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y sentirnos limpios de nuevo. Es algo maravilloso, ¿cierto? El arrepentimiento es maravilloso. Me siento increíble cuando siento eso. Como el gozo cuando me arrepiento y me siento limpia de nuevo. ¿Con qué frecuencia debemos arrepentirnos? Todos los días. Sí. Todos los días. Pensé que el arrepentimiento se trataba del día del juicio mientras te arrepientas antes de llegar a la barra de Dios. ¿Estás bien? ¿Por qué te arrepentirías todos los días si sabes que serás capaz de hacerlo? Cuando tienes una carga sobre ti, cuando cometes un error y sabes que estaba mal, o incluso si no sabes que estaba completamente mal, pero aún sientes el peso de ello, creo que después de arrepentirme y sentir el Espíritu, siempre me siento más digna de ir al templo, orar al Padre Celestial. Y creo que es algo tan hermoso. Creo que es maravilloso de la expiación. Es que Cristo tomará todas las cosas por las que estás pasando y Él las llevará por ti. Y todo lo que tienes que hacer es elegir mirarlo y permitirle que te ayude. Y Jesucristo entiende todo lo que has pasado, como en el Jardín de Getsemaní, Él sintió todo el dolor, todas las pruebas en el mundo, y Él entiende por lo que estamos pasando. Todas esas fueron excelentes ideas. Gracias, Amón. Gracias por compartir sobre tu Padre. Fue algo muy tierno. Cuando piensas en los convenios, ¿cómo han moldeado tu perspectiva? Bueno, mantenerme en el sendero de los convenios y guardar esos convenios definitivamente ha sido una lucha. Así que con el fallecimiento de mi padre y al darme cuenta que soy el único poseedor del sacerdocio en mi casa, tuve que asumir la responsabilidad y ser digno de guardar mis convenios y poseer el sacerdocio en mi casa para mi familia y también para mí mismo. También quería compartir una historia sobre una vez que me encontré en la parte de atrás del estacionamiento del templo. Estaba sentada allí, encendí música que me hace sentir feliz y consolada, y me senté allí y lloré, y lloré mucho. Y sabía que estaba sintiendo el Espíritu, y sabía que el Padre Celestial me estaba hablando, de una manera que no podría haberme sentado en mi propia casa o en cualquier otro lugar. Sentí que tenía que estar en el templo. El templo es realmente un lugar sagrado, ¿verdad? Yo he sido bendecido con la familia más maravillosa, pero al crecer creo que no la supe aprovechar. No me di cuenta del propósito completo de la familia dentro del plan del Padre Celestial. Y no fue hasta hace un par de meses cuando yo estaba batallando con amigos, me sentía solo, aislado, que nadie sabía quién era. Ellos quizás veían al Bryson externo, y yo hablaba mucho con la gente, pero no me conocía la gente. Y tuve este susurro espiritual diciendo, Bryson, aprovecha tu familia. Y me dije a mí mismo, esto es algo que estoy afrontando. Y tan pronto hice eso, dije, mamá, papá, mis hermanos, es aquí hacia donde me dirijo, estoy afrontando esto. Y ellos me apoyaron. Y no es que me presionaron para ir a la iglesia todos esos años. Ellos estaban ahí para ser un apoyo, un consuelo, y el darme cuenta de eso cambió mi vida. Pienso que todos deberíamos tratar de ser ese amigo y ejemplo, y simplemente ser amorosos y amables hacia las personas que tal vez no tienen ese tipo de ejemplo en su hogar o en su familia. Y creo que si solo estamos ahí para ellos, ya sea que estén con desafíos, teniendo preguntas, pero que estemos allí para ellos y les ayudamos a fortalecerlos, podemos tener un impacto realmente fuerte. Cuando era más joven, tuve la oportunidad de poder emigrar de Venezuela a los Estados Unidos. Y como muchos inmigrantes pueden saberlo, entre todos los que están aquí o en todo el mundo, puede ser aterrador ir a un lugar nuevo. Aunque será bueno y todas las oportunidades que tendrás, es realmente aterrador ir a un lugar donde no hablas el idioma, no puedes comunicarte con nadie. Así que no podemos ser un buen ejemplo, no podemos así como hablar con otras personas. Anhelamos la conexión. Y en general creo que la conexión más importante es nuestra familia, porque pase lo que pase, siempre la tenemos sin importar donde vayamos. Mi obispo y su esposa han sido ejemplos increíbles a la hora de amar a nuestra familia del barrio, tanto como amarían a su propia familia, y nos lo han dicho varias veces. Y es tan poderoso mirar alrededor del salón y ver a tanta gente, todos aquí reunidos, porque amamos a Jesucristo y estamos reunidos en todo el mundo con ese mismo propósito. Así que si tu familia tal vez no es un lugar de amor o te sientes aislado y solo, recuerda que tienes una familia en el Evangelio, hay tantas personas con el amor del Salvador en común contigo, y es algo que todos compartimos. Esta es una familia bien grande, ¿cierto? Saben, me encanta lo que todos, de lo que ustedes han testificado, porque sí es verdad. Simplemente hay un sentimiento dentro de todos, nosotros anhelamos pertenecer. Ya saben, cada uno de nosotros, todos queremos que nos vean, queremos que nos escuchen, queremos que nos amen, nuestros amigos, especialmente nuestra familia. Pero ¿saben lo que es increíble? Es que hay ayuda con esas relaciones. A medida que desarrollemos una relación con nuestro Salvador, nuestra capacidad de conectarnos con los demás se fortalecerá, y las relaciones serán más significativas. Y entonces, si realmente podemos enfocarnos en el Salvador, algunas de esas otras relaciones serán más fuertes. Yo lo llamo pertenencia al convenio. Es cuando nos conectamos por convenio con el cielo, con la familia, con nuestros líderes de la iglesia, y con los unos con los otros como jóvenes. Los convenios son el vínculo más fuerte en el cielo y en la tierra. Hemos echado de menos estar juntos, pero ahora estamos reuniéndonos en persona de nuevo. Somos fuertes en Jesucristo y los unos con los otros. Veamos, ¿podemos ver qué sigue nuestra aventura de senderismo? Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre el nuevo folleto para la fortaleza de la juventud? Creo que es muy diferente que el antiguo para la fortaleza de la juventud, porque nos hace asumir más responsabilidad al elegir hacer lo correcto, porque creemos que es correcto. Es difícil no tener respuestas afirmativas o negativas, pero creo que nos fortalece saber que Dios quiere que encontremos esas verdades, que oremos al respecto, que estudiemos y reflexionemos, y que preguntemos a los líderes de la iglesia, a los padres, amigos, y tener conversaciones sanas que ayuden a cultivar esa idea de una relación personal. Es difícil hacerlo bien, y es difícil entender las cosas perfectamente, pero el tener una mente abierta te ayudará a acercarte más a Dios y entender lo que Él realmente quiere decir cuando recibimos revelación. Me encanta cómo enseña a basar todas tus decisiones en Jesucristo, cómo Él es la roca sobre la que necesitas edificar tu fundamento. Cuando ustedes leen el folleto y hablan de que esto representa, esta guía representa un camino más elevado y santo, ¿qué significa eso para ustedes? Pues hemos estado estudiando el Antiguo Testamento y me hace pensar en cuando la ley de Moisés fue cambiada a un estilo de vida más elevado y santo para recordarnos más claramente a Cristo, como que el propósito es Cristo. Eso es lo que me recuerda, que ahora nuestro enfoque no está necesariamente en las reglas, sino que la manera es de cómo podemos tomar las decisiones que nos llevarán de regreso al Padre Celestial y a Jesucristo. A pesar de todo, pasaremos por cosas difíciles, no importa que tengamos pruebas, dificultades, malas decisiones, hagamos cosas de las que nos arrepentimos, pero prefiero mil veces tener a Dios de mi lado cuando estoy pasando por esas dificultades que cuando no lo estoy. Y creo que es importante recordar que se nos dan esas pruebas para enseñarnos y aprender. Y Dios no nos va a quitar todas nuestras dificultades, porque para eso estamos aquí en la tierra, para crecer, aprender, hacer vínculos, conocer personas, y no sé, eso es súper poderoso. Mi papá siempre me dice que el amor de Dios es perfecto, nuestra capacidad de sentirlo no lo es. Entonces, creo que esas pruebas nos hacen más fuertes, así como en diferentes momentos o situaciones. Bueno, me encanta cómo cada uno de ustedes ha expresado la verdadera necesidad de tener al Salvador en su vida, pero ¿qué hacen para invitar al Espíritu a sus vidas? Yo solo diría la oración. Sé que el orar a veces se siente insignificante, como si las cosas por las que estás orando no fueran tan significativas. Pero les prometo que el Padre Celestial no le importa por lo que están orando. Él solo quiere saber de ustedes, y eso me ha ayudado a sentir el Espíritu de muchas maneras. Yo diría Escrituras. Yo tengo un fuerte testimonio que el Padre Celestial está tratando de comunicar a través de ustedes, cada vez que abren las Escrituras, todo lo que necesitan hacer es buscarlo y verdaderamente estudiarlo. Bueno, personalmente me encanta asistir a seminarios, es muy poderoso, y poder hacer esa conexión es como leer las Escrituras juntos. Siento que es muy poderoso. Así que estamos teniendo un día increíble aquí hoy, y miren, solo estamos a medio camino subiendo la montaña, pero ¡qué día! Bien, gracias por compartir esos sentimientos. ¿Alguna otra idea que le gustaría compartir, Emily? Sí, ¿puedo compartir algo? Adelante. Entonces, cuando se anunció la nueva guía para la fortaleza de la juventud, estaba muy nerviosa por el cambio, porque no había respuestas claras, afirmativas o negativas sobre algunas cosas. A mí me gusta seguir las reglas, y eso fue difícil para mí. Pero desde que lo leí, he tenido la impresión de que tenemos esta nueva guía, porque el Señor confía en nosotros, y el Padre Celestial sabe que podemos tomar decisiones buenas y rectas, y nos da la oportunidad de hacerlo. Y también creo que es importante que sigamos consultando a nuestros padres y líderes sobre las preguntas que enfrentamos, y que escuchemos los discursos de la conferencia general. Y porque no hay respuestas claras, si sí o no, en la guía, pueden encontrar buenas respuestas a través de las palabras de los profetas. Hablando de las cosas que se usan para ayudar a los jóvenes a tomar buenas decisiones, tuve la increíble oportunidad de ir a la conferencia PFJ este verano, una de las mejores experiencias de mi vida. Y recuerdo que fui a una clase, y el profesor dijo, si no has escuchado nada que sientes que era para ti, entonces esta es la clase que sí fue para ti. Y justo era sobre el arrepentimiento. Ya saben, puede ser un tema que se puede ver así como un castigo, pero después de esa lección cambió completamente mi punto de vista. Fui a la escuela, y tengo un invernadero lleno de plantas. Y recuerdo que faltaba una de ellas, y yo estaba muy preocupada por esa planta. Y mi amigo me miró y me dijo, ¿cómo puedes saber que falta una de las miles de plantas que están aquí? Yo lo miré y le dije, yo cuido cada una. Yo les doy agua, les cambio la tierra, yo sé cuál es, y necesito saber dónde está. Entonces, creo que esa es la razón principal por la que el Padre Celestial nos dio el arrepentimiento, para que de esa manera regresáramos con Él. Y hablando de arrepentimiento, tuve una experiencia en la que, como he dicho, me costó mucho sentir que valía la pena, que la gente me conocía. Y había dicho algunas cosas y realmente lastimado a personas que me importaban. Recuerdo que entré en mi habitación, me vi en el espejo, y empecé a sollozar. Caí de rodillas y dije, Padre Celestial, no soy perfecto. Mucha paz vino a mí, y sentí que no tenemos que ser perfectos. El Padre Celestial y Jesucristo no esperan que seamos perfectos. Solo esperan que demos lo mejor de nosotros. Y fue tan poderoso darme cuenta que no importa lo que hayamos hecho a través de la expiación de Jesucristo y a través del arrepentimiento, Él ve más allá de lo que hemos hecho. Y solo miren quién estamos tratando de ser. Y eso es tan poderoso para mí. Y creo que además de eso, o sea, también he luchado con eso, no sentirme que soy suficientemente bueno para poder arrepentirme y sentir eso. Pero creo que además de saber que todavía podemos acercarnos a Dios cuando no somos perfectos, sabiendo que desde que Jesucristo completó la expiación, sintió todas nuestras tentaciones, todas nuestras dificultades, todo nuestro dolor. Él sabe lo que es pasar por todo lo que pasamos. Y Él dice, soy perfecto. Sé lo que es superar esas cosas. Y sé que también puedes hacerlo con mi ayuda. Y así es tan poderoso saber que realmente podemos hacer todas las cosas en Cristo. Somos capaces de llegar a ser mucho mejores y somos capaces de superar cualquier cosa con Él. Cuando era pequeño y hasta hace un par de años, he batallado con un impedimento del habla que realmente dificultaba mi manera de hablar. Casi nadie me entendía. Era muy duro. Y tomé la fuerza de las Escrituras sobre Enoch y Moisés, como ellos también lucharon con su habla. Y a través del Señor, sus bocas fueron abiertas. Después de años de duro trabajo, oración, ayuno y ayuda de mis padres, finalmente superé mi prueba. Tengo un fuerte testimonio de que a través de Cristo, nuestro Señor, en verdad podemos hacer cualquier cosa. Gracias, Joey. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso me encanta este nuevo lema. Me encanta la idea de que todo lo podemos en Cristo. Sé que nuestro Padre Celestial siempre está ahí, deseando que vengamos a Él. Y como Él siempre estuviera allí con los brazos abiertos, pero todo lo que se necesita es que vayamos a Él, porque Él siempre está allí. También sé que al menos yo he tenido muchas luchas con poder sentir que quiero ir a Cristo cuando estoy pasando por estas cosas difíciles. Y entonces, ¿qué han hecho ustedes para ayudarse a querer ir a Cristo y poder hacer eso? Bueno, tal vez yo pueda hablar de esto. Creo que el mundo viene hacia nosotros muy rápido y con mucho ruido y conflicto. Y yo atesoro la oración. La oportunidad de estar reverente. Muchas veces durante el día, cuantas veces lo necesite, es sin duda una bendición. Pero estoy muy agradecida de que a veces el Señor no contesta mis oraciones exactamente como yo quiero que sean contestadas. Así que tengan confianza y confíen en el Señor de que Él los conoce bien. Estoy muy agradecida por la oración porque me ayuda a sentir el Espíritu durante el día. Yo también me siento así, Presidenta Cordon. El mundo se nos viene encima tan rápido y pesadamente que algunos días parece que el mundo y las presiones que están a su alrededor y ese dispositivo en sus manos casi toman sus decisiones por ustedes. Pero estoy con Bryson en esto. Preferiría mil veces comenzar el día todos los días con el Salvador de mi lado y con un sentimiento del Espíritu. Y así todos los días antes de salir y a veces durante el día abro mis escrituras y paso tiempo allí. Y leo hasta que siento una conexión con el cielo y siento el Espíritu del Padre Celestial. Intento leer diez páginas a diario, pero al menos el tiempo suficiente y a veces toma más de diez páginas para sentir esa conexión. Y luego me arrodillo hasta que pueda sentir el Espíritu del Padre Celestial en la habitación. Cuando hago esas cosas, mis días van cien veces mejor. Ese tiempo en las escrituras y orando resulta ser cada día el momento más importante de ese día. Me ayuda a saber que las decisiones tienen resultados y consecuencias. Cuando elegimos seguir a Jesucristo, en esencia estamos confiando en su promesa de que todas las cosas trabajarán para nuestro bien, en su tiempo y a su manera. Jesucristo nos ayudará cuando necesitemos cambiar o arrepentirnos, cuando pequemos o cometamos errores, lo cual todos lo hacemos. Nuestro Salvador y su expiación son nuestros marcadores de sendero más importantes. Nuestra fuente de fortaleza mayor a medida que avanzamos en la vida. Es lo que he sentido. Es lo que me ayuda. ¿Vemos el último segmento de nuestra aventura y ver qué pasa? ¿Vienen o no? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está? Muy bien, gusto verlos. Es un hermoso día, ¿no? Quiero mostrarles algo. ¿Subamos a la cima? ¿No es increíble? Ay, se puede ver todo. ¿No es increíble? ¿Cómo se ve desde aquí, a diferencia de cuando estábamos allá abajo? ¿Y en qué se diferencia la perspectiva? Puedes ver mucho más aquí. Al igual, allá abajo lentamente se volvía como una perspectiva más grande, pero aquí arriba puedes ver mucho más de lo que pensé que podríamos ver. Excelente, gracias, Hannah. Y escuchar con intención verdadera cómo puede ayudarnos. Uno de los mejores marcadores que tenemos es el Espíritu, ¿verdad? Es de la manera que Jesucristo y Dios nos pueden hablar y saber cómo reconocerlo y cómo somos capaces de sentirlo. Y cómo recibir la revelación personal es una forma estupenda de hacer la vida más simple. Genial, gracias. ¿Cómo es el templo? Y particularmente el hecho de que venimos a la casa del Señor y hacemos convenios con Dios, nuestro Padre y Su Hijo. ¿Cómo es eso un marcador importante en nuestra vida? Cuando reconocemos que el templo es donde hacemos esos convenios, ayuda a que sea un símbolo para nosotros. Creo que no solo el templo es un símbolo asombroso, sino que la paz que se siente en él es de otro nivel. Es como un pedazo de cielo en la tierra y hay lugares para sentir eso en todo el mundo. Y continuamos, cada año se construyen más templos y se crean más santuarios en la tierra para sentir, para sentir el amor del cielo, para sentir el amor de Dios y Jesucristo. Piensan en la perspectiva eterna. Piensan en una perspectiva que tiene a nuestro Salvador en su centro. ¿Cómo cambia eso la forma en que toman decisiones? Al rodearte de personas que pueden ayudarte a acercarte a Cristo, definitivamente es una ventaja. Quiero decir que no creo que hubiera apreciado esto sin ustedes. Sí, yo tampoco. Creo que poder ver esta perspectiva, y especialmente cuando estábamos abajo y teníamos una visión tan reducida, nos muestra que incluso a veces cuando estamos luchando en la vida no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Y esto puede recordarnos que siempre hay una imagen más grande y siempre va a dar una razón para las cosas. Muy bien, gracias, Teji. Dado que Dios nos ama tanto y nos conoce tan bien, Su perspectiva siempre será lo mejor para nosotros. Esa perspectiva puede guiarnos de una manera que ninguna otra perspectiva lo puede hacer. Ese fue un día increíble, subir esa cima de Ensign, ese viejo monumento a los pioneros, todo en un solo día. Estaba frío. Estaba muy frío. Tan bella, no sé si notaron la mirada de sorpresa en la cara de todos en ese último pequeño clip, cuando el grupo dio la vuelta a la esquina y vio al Elder Gong hacia adelante. Lo habían conocido antes la noche anterior y tuvimos un intercambio maravilloso con él, pero no esperábamos encontrarlo en la cima de la montaña para guiarnos a ese último pequeño estrecho. Así que fue una especie de sorpresa para todos. Y la mayor sorpresa fue cuando la sorpresa resultó en este abrazo grupal masivo en la cima de la montaña. Saben, esa fue mi parte favorita. Fue tan maravilloso estar allí juntos e ir juntos a la cima. Al pensar en esa experiencia, ¿hay algún pensamiento o sentimiento que les gustaría compartir? Sí, en ese día frío y glacial, subimos a la montaña y cuando nos íbamos al Dercón dijo, Bryson, quiero que subas a la montaña, sonrías y las nubes se marcharán. Y eso fue muy poderoso, darse cuenta de que, al igual que cada uno tiene su propio papel que desempeñar, para algunas personas puede ser sonreír o sencillamente saludar, pero otros pueden ser tener pensamientos y comentarios muy profundos. Pero cada uno jugamos un papel en el reino de Dios y trabajamos juntos para crear gloria. Y eso es muy impresionante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me sentí tan amada y cuidada en esa montaña, no solo por los líderes, pero por todos. Ustedes me hicieron sentir consolada y amada. Y creo que muchas veces dejamos de lado los líderes que tenemos en nuestras vidas y no los valoramos, lo que tienen que decir, tal vez tanto como deberíamos. Pero mi Presidenta de las Mujeres Jóvenes me ha mostrado tanto amor. Y es un gran ejemplo de alguien que puede guiarnos y lo que deberíamos ser para otra persona. Y creo que realmente deberíamos tratar de enfocarnos en cómo los líderes en nuestras vidas pueden ayudarnos y enfocarnos en lo que tienen que decir. Y creo que deberíamos ayudar a otras personas a sentir ese valor e importancia, porque cada uno de nosotros es amado, cuidado y valorado. Y todos deberíamos llegar a saberlo. Podemos ayudar a otras personas a saber cuántos son amados al compartir con ellos y hacerles saber cuánto el Padre Celestial y Jesucristo les aman. Aspirar a amar como Jesucristo es una de las cosas más increíbles que alguien puede hacer. Ya sea que lo vean en el Ledergong o en el líder de los hombres jóvenes, es muy bueno tener esa compasión el uno por el otro. Amón, me encanta cómo lo dijiste, ser como Jesucristo, porque ese es nuestro propósito aquí en la Tierra. Esa es la perspectiva eterna. Cuando fuimos a la cima de esa montaña, vimos mucho más de lo que vimos en la parte inferior o incluso en el medio. Vimos una perspectiva más grande. Hace poco recibí mi bendición patriarcal y eso me mostró mi perspectiva eterna y realmente me ayudó con mi vida. El prepararme para este evento ha sido una tarea difícil, pero también me ha dado un propósito para mi estudio de las Escrituras y mi oración. Algo así como preguntar, ¿qué necesitan escuchar los jóvenes del mundo de parte del Salvador? Y los invito a encontrar un propósito en su estudio de las Escrituras y en su oración. Y tal vez decir una oración para saber a quién puedo bendecir hoy o qué puedo aprender acerca del Salvador en las Escrituras. Y creo que puede ser muy poderoso. Algo que no se puede ver bien en el video es que el Ender Gong estaba parado en la cima y el sol estaba justo detrás de él y tenía los dos brazos abiertos. Y eso es lo que resultó en ese abrazo grupal. Lo vimos, nos detuvimos por un segundo y luego nos emocionamos tanto que tuvimos que ir hacia él. Por ejemplo, el presidente Lund, él visitó la conferencia de PFJ y recuerdo que dio un devocional y yo lo tengo escrito en mis apuntes. Presidenta Corden, la primera vez que la conocí, yo estaba hablando frente a un pequeño grupo, ella estaba en la tercera fila, yo estaba tan nerviosa y ella me miró y me decía, estás bien, tú puedes. En general, todas las cosas que hemos aprendido de ellos es que son discípulos de Jesucristo, que están haciendo lo mejor que pueden y simplemente muestran el amor de Cristo. Así que quería preguntar, en estos llamamientos que ustedes tienen, ¿qué han podido aprender de los jóvenes específicamente? Esa es una buena pregunta, porque déjenme decirles algunas cosas que he aprendido de ustedes, pero también quiero que el mundo sepa que al ir alrededor del mundo para ver a los jóvenes, vimos las mismas dos cosas. Primero es que ustedes saben quiénes son, tienen un sentido increíble de que son hijas e hijos del Padre Celestial, y eso es poderoso, el saber quiénes son y tener su identidad tan firmemente arradicada y la esperanza de tratar de entenderlo mejor. Y he visto eso en todos los jóvenes a quienes visitamos. Es su conocimiento de que saben quiénes son. Y segundo, es su propósito. Me encantó como todos ustedes hablaron de cómo podemos edificar a otros, cómo podemos fortalecerlos. Y he notado que los jóvenes de hoy se enfocan en actuar y van a marcar una diferencia en este mundo y ayudar a las personas a conocer al Salvador mejor que en cualquier otro tiempo o en cualquier otra dispensación. Y sé que conozco mejor al Salvador esta noche por estar con todos ustedes. Sí, el sentimiento es el mismo acerca de ellos. Viajamos por todo el país, alrededor del mundo, y reunirnos con los jóvenes como ustedes y jóvenes como tú. Y lo que he aprendido, Natalie, es que el presidente Nelson sabe de qué habla. Cuando dice que esta es una generación elegida, una generación preparada, que ha venido al mundo en este momento con propósitos especiales. Y la gran impresión que tengo en días como este es cuán cierto es eso. Y qué increíble poder encontrarlo dentro de ello. No sabemos cómo será nuestro futuro, sabemos que será brillante, sabemos que será bueno y que habrá mucha felicidad. Y la bondad que fluye desde salas como esta y las salas en las que están viéndonos van a tener mucho que ver con el brillo del mundo futuro. ¿Sabes, Natalie, algo que me ha encantado aprender sobre este grupo y sobre los hombres y mujeres jóvenes que conocemos en todas partes, es cuán divertidos y cuán espirituales son? Saben, hay personas que dicen que no puede ser divertido y espiritual, no puede ser obediente y amable. Pero yo he aprendido que nuestros jóvenes en todos lados son muy divertidos y también son muy amables y muy obedientes y que todas esas cosas van juntas. La verdadera felicidad viene cuando sabemos quiénes somos y estamos siguiendo el camino que debemos seguir y eso nos hace felices. Eso es algo que estoy aprendiendo y que me encanta de nuestros jóvenes. Bueno, este ha sido un tiempo maravilloso juntos. Ciertamente agradecemos a cada uno de ustedes y agradecemos a todos por estar aquí esta noche. Vamos a invitar a nuestros testimonios finales y después nos uniremos a nuestro coro de jóvenes entonando bandera de Sion y Caleb ofrecerá la última oración. Presidente Gordon, Presidente Lund, ¿les gustaría compartir primero? Bueno, el lema de este año es de solo ocho palabras. Pero noté algo. Mientras que las primeras tres palabras son aspiracionales, todo lo puedo. Realmente son esas últimas cinco palabras las que traerán poder, propósito y paz a nuestras vidas. Es solo cuando combinamos nuestro esfuerzo con la fuerza del Señor que descubriremos la capacidad de seguir adelante en todas las cosas, en cualquier desafío o éxito, grande o pequeño que ustedes encuentren. Entonces, nuestra Escritura, Filipenses 4.13 ¿Irán a casa y la marcarán, memorizarán y la harán parte de sus vidas? Ahora, esta noche, antes de irse a dormir, ¿se tomarán un momento y reflexionarán sobre qué es una cosa que pueden hacer o dejar de hacer que los acercará más al Salvador? Ahora, no simplemente lo piensen, pero en realidad quiero que lo escriban y lo pongan en algún lugar donde lo puedan ver. Este año queremos saber acerca de todas las cosas que hacen y sienten a medida que el Salvador los fortalece. Por lo tanto, al servir a los demás con amor semejante al de Cristo, al fortalecer sus testimonios, al superar las pruebas con la ayuda del Señor, compartan sus historias con nosotros a los ares de hashtag, hashtag AllThingsThroughChrist. Mis queridos amigos, cuanto más lo busquen, más lo verán. Y los muchos marcadores espirituales que los rodean, los amamos, yo los amo, pero más importante aún, su Padre Celestial y su Salvador los aman. Dejo mi testimonio que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, y Él vive en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Presidenta Cordon, por ese dulce testimonio, y gracias a todos por acompañarnos para que pudiéramos reunirnos y pensar en tomar decisiones que sean dignas de nuestro tiempo, nuestras posiciones y de nuestro discipulado. Así que vayamos desde aquí para seguirlo con nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Nos ha encantado estar con ustedes esta noche, pero antes de que se vayan, ¿puedo anunciarles algo genial que ocurrirá este año? Nuestro próximo evento para la juventud será un festival de música y arte que se llevará a cabo este agosto. Queremos que participen. Pueden participar compartiendo sus obras originales de música, poesía, arte, o cualquier otra cosa que ilustre cómo Jesucristo ha sido su fortaleza. Pueden enviarlos en línea en youth.churchofjesuschrist.org y en las redes sociales utilizando el hashtag hashtag AllThingsThroughChrist. Comparto con ustedes mi testimonio de que porque Él nos ama, porque nos ama tanto, todo lo podemos en Cristo. Así que amémosle a Él al seguirlo y seguir los marcadores espirituales que Él coloca a lo largo de nuestro camino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Nos ha encantado estar con ustedes porque podemos sentir su amor por el Señor y el amor de Él por ustedes. Gracias de nuevo por permitirnos ser parte de esta experiencia juntos. Y gracias a cada uno aquí en el Centro de Conferencias y en todo el mundo por ser parte de esta experiencia espiritual. Nos reunimos como grupo aquí, pero también nos reunimos uno por uno, incluyendo los de esta congregación en donde se encuentra mi nieto y su cuórum de diáconos. Me gustaría dirigirme a ellos y a cada uno de ustedes como si estuviéramos hablando uno a uno. Dondequiera que estemos, cualesquiera sean sus gozos y preocupaciones, ¿podrían, por favor, recordar que el Padre Celestial nos da marcadores espirituales para manifestar su amor y para guiar nuestro camino? Por favor, miren con ojos para ver. Como hemos hablado esta noche, encontrarán marcadores de senderos espirituales en muchos lugares, amigos y familiares, cuórumes y clases, obispos y otros líderes, bendiciones patriarcales, escrituras, actividades y servicio, la Santa Casa del Señor y especialmente las impresiones del Espíritu Santo que nos acercan a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por escucharse los unos a los otros, por acercarse e invitarse unos a otros para que todos sean incluidos y sientan que pertenecen. Gracias por vivir el Evangelio, por guardar los mandamientos, por ser divertidos y espirituales, obedientes y bondadosos, por seguir a Jesucristo como sus valientes discípulos, aun cuando a veces no sea fácil. Gracias por ser la fortaleza de la juventud, por demostrar, como dijo Jesús, que su verdad nos hará libres, verdaderamente libres y verdaderamente felices. Ahora, a veces nos sentimos inadecuados, no lo suficientemente buenos, quizás incluso indignos. Hace poco conocí a un joven que me dijo, Elder Gong, si usted supiera lo que he hecho, no me hablaría, ni siquiera me estrecharía la mano. Le di un fuerte abrazo. Se sorprendió y dijo que no era digno de estar en la iglesia. Le dije, siempre hay un lugar para ti en la iglesia del Señor. Siempre hay lugar para ti en su mesón. Queridos jóvenes amigos, Dios vive. Él siempre les amará. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. gracias a su expiación, no hay un punto sin regreso. Su luz está siempre encendida. Sus brazos siempre están extendidos para darnos la bienvenida y abrazarnos. Hoy somos guiados por el profeta viviente de Dios, el presidente Russell M. Nelson, y la primera presidencia, y todos los líderes de la iglesia restaurada de Dios, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El libro de Mormón, las ordenanzas y los convenios de la casa del Señor, los testimonios de los profetas y apóstoles, y especialmente el Espíritu Santo. Todos estos preciosos marcadores espirituales nos señalan a nuestro Salvador Jesucristo, de quien soy testigo y de quien testifico solemnemente en el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén. 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 Behold, it stands For God remembers still His promise made of old That He on Zion's hill Truth's standard would unfold Her light should there Attract the gaze Of all the world In laughter days In latter days His heart shall there be His glory to display And people shall be hurting This is nice to say We'll now go Now go up and serve the Lord Obey His truth And learn His word For there we shall be taught The law that will go forth With truth and wisdom Fraud to govern on the earth Forever there His ways will tread And save ourselves With all our dead High on the mountains And save us And save us And save us And save us Our dear Padre Celestial Estamos agradecidos De poder estar aquí Esta noche Reunidos como santos Estamos agradecidos Por Jesucristo Y su expiación Y por todo lo que Él ha hecho Por nosotros Estamos agradecidos Por la capacidad De arrepentirnos Todos los días Estamos agradecidos Por la fortaleza Que Jesucristo Proporciona Para poder superar Nuestras pruebas Y de debilidades Estamos muy agradecidos Por nuestro profeta El presidente Nelson Y todo lo que Hace por nosotros Pedimos una bendición Especial A todos los misioneros Para que sean Protegidos Y guiados Por favor Bendícenos Al regresar A nuestras casas Que estemos Protegidos Y lleguemos A nuestro destino Seguramente En el nombre De Jesucristo Amén Amén Amén